Quiero que me acompañen por favor Pero tal vez sea la resonación No, no, no En silencio me acompaña Nuestra foto a mi lado está Pienso en esos momentos Sé que algún día volverás Y eso me consuela El saber que nos amamos Esta larga espera Lo que me hace tanto daño Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando En la distancia Corazón Sigo acumulando solo Tengo ganas de pensar Que tú no estás Y tú no estás Y sé que En silencio me acompaña La distancia Corazón Sigo acumulando solo Este amor Tengo ganas de pensar Y tú no estás Y tú no estás La distancia La distancia nos ganó La distancia nos ganó La distancia nos ganó La distancia nos ganó Solo por el momento Solo por el momento amor Solo por el momento amor ¡Gracias!